Música ¿Sabías que el Partido de la Plata es el principal productor nacional de flores de corte? Estuvimos en la Expo Flor organizada en la República de los Niños para que conozcas a los productores floricultores y muchas propuestas más. Vuelvo a escuchar tu voz y declarar que hoy me estás haciendo bien y ya eso es mucho para mí. Mi nombre es Patricia Lé, soy ambientadora y bueno, hace un tiempo empecé a querer hacer algo con flores, arreglos florales, centros de mesa, todas esas cositas como no tenía mucha idea de cómo era, quise asesorarme, quise saber más y bueno, encontré a la Escuela Argentina de Arte Floral con internet, llamé y me asesoraron, es un espacio para toda edad, hombre, mujer, es muy accesible, cada vez querés aprender más porque es una pasión, es un arte. Las flores es un buen negocio, es un negocio muy lindo, muy fresco, es una terapia, la gente se anime, que llame, es un mundo apasionante. Venimos a la exposición porque convoca mucha gente a la exposición, como son varios días, se difunde y se vende las dos cosas. Y es bueno porque la gente te va conociendo porque viene año tras año y se acuerda y vuelve al stand y te pregunta, volvés, vendés en otro lugar, la gente vuelve, se acuerda. Mi nombre es Zuli Bruno, esto es la Asociación Platense de Bonsai Los Tilos, que justamente el año que viene cumple 20 años en esta ciudad. Una de las cosas que hay que cultivar para esto es la paciencia, y uno se va familiarizando con las especies que tiene, que necesitan y demás, pero no es difícil hacer bonsai. Acá tenés coníferas, dentro de coníferas, enebro, que es el que está allá en la punta, hay araucarias, todo lo que vos quieras se puede hacer bonsai. Todo árbol o arbusto se puede hacer bonsai. Mucha gente se cree que estos son unos árboles especiales, que son árboles enanos. Le llama la atención de una planta que tienen en la casa, como la portulacaria, que es la planta que conocemos todos como la planta La Moneda. La gente la ve en una macetita con una forma de arbolito y la entusiasma. Y sí, la mayoría de la gente piensa que es difícil, y realmente no es tan difícil. ¿Cómo se enteraron del expo? Sí, lo escuchamos, yo lo escuché en la radio, aparte ya lo hemos venido el año pasado y años anteriores. ¿Decidieron salir a disfrutar del Día del Sol? Sí, muy buen día y muy buena la exposición, hermosa, con las plantas, disfrutando con los nietos. Todo esto me llama la atención, todo. Me parece muy bien todo esto, para informar a la gente, para darnos un poco de recreación. Y siempre acá hay cosas buenas. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención hasta ahora? La cantidad de stands, de la variedad de productos que tienen para ofrecer. Aparte que está todo muy lindo, me parece muy bien para la ciudad de La Plata, me parece muy bien. Estábamos viendo llevar un regalito para las mamás, así que vamos a ver si quedamos bien con la mamá y con la suegra. Algo muy bueno, la verdad. Es algo de esparcimiento y aparte que deja crecer a todas las personas que se dedican a este tipo de actividad.